¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya la gente va derecho a la presa, ya normalmente pisamos muy poquitas cosas. ¿Y por qué este método y no el que utilizan otras bodegas? Pues digamos así, desde que empezamos con la bodega en el 2011 y nos va bien. ¿Cómo se ha hecho? ¿Así se hacía? Así se hacía antes. ¡Suscríbete! ¡Está prácticamente un tira! Si te sujetó el aire, incluso con las bodega enquanto miscina . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!